El asalto con violencia se registró en el expendio de cerveza de la colonia Justosierra. Dos sujetos en una motocicleta llegaron hasta la calle Curvina. Tras someter al encargado que lesionaron, lograron un botín superior a los 16 mil pesos. El reporte lo recibió el Centro de Cómputo, Control y Comando C4. Una llamada reportó el asalto del Comercio CICS y se confirmó el encargado resultó lesionado. Jesús Medina Gómez, de 25 años de edad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Presentó una herida en la mano derecha. Le explicó a los policías, dos sujetos ingresaron con un cuchillo, lo amenazaron y despojaron del dinero. Recalcó e intentó defenderse, pero fue cuando lo hirieron. Los responsables del asalto se retiraron a bordo de una motocicleta color negro, marca Dínamo sin placas de circulación. Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y policías municipales que tomaron datos de los hechos. Acordonaron el área hasta el arribo de los agentes ministeriales. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.